Así es, bienvenidos a su segmento té de novelas, les debemos el té por esta ocasión, ya sabemos, tómese los té en su casa. Así es, pero puede tomárselo ahí usted en casita, pero lo que no se va a perder y lo que no vamos a quedarle debiendo es el resumen de las telenovelas, que pues todo lo que aconteció la semana pasada en nuestras telenovelas a través de nuestra parrilla de Canal 11, para que esté pendiente del resumen que nos trae Mali. Por supuesto, nos gusta hacer este resumen, Karen, por si alguien no tuvo la oportunidad o se perdió algún capítulo recopilar estas escenas más impactantes, que es difícil porque yo creo... Impactante, como dice la Mali. Impactante, porque realmente tenemos que elegir tan poco tiempo, durante toda la semana, y creo que las novelas estuvieron buenísimas. Además, no quiero hablar mucho, pero sí quiero saber, Karen, si a vos no te da como esa nostalgia, ese sentimiento así muy triste, tu corazón, cuando ves que las parejas se separan, se pelean, y no pueden estar juntas porque a otras personas no les conviene. No, sí pasa. De hecho, cuando te encariñás demasiado con una historia, ya sea telenovela, libro, etc., en este caso, las telenovelas, creo que te da como que te conectas con los personajes y sentís como que te estuviera pasando a vos, y al final, pues, no me digas que Nicolás y Victoria tienen problemas. Ya desde la semana anterior, ya ellos estaban separados, había un trasfondo ahí, yo les pedí a nuestros amigos televidentes de que nos dejaran dicho en los comentarios si sabían cuál era el trasfondo de su separación, y por qué el cambio repentino de Nicolás hacia Victoria, si la quiere tanto, y es una mujer que realmente lo puede hacer cambiar. Hay quienes piensan que los hombres no cambian, que si es mujeriego, mujeriego muere, pero yo creo que sí, todos tenemos la oportunidad de cambiar, segundas oportunidades. Veamos a continuación las escenas de la semana anterior. No cumpliste con tu palabra y lacimaste a Victoria. ¿Por qué se parece tanto a Masha? Te obligaron a separarte de ella. Lo siento en el alma, mijo, pero no te queda nada más que apechugar. ¿Ah, sí? Y amarla en completo silencio. Queremos el doble de dinero, y si no nos paga, le vamos a confesar todo a doña Alondra y a Nicolás Contreras. Pero qué ilusa, o sea, en pensar que el amor te iba a cambiar. Esta es la última vez que hablamos. No quiero que me dirijas la palabra. A partir de ese instante vas a ser invisible. Ya no existes. No te veo. Victoria ya no te quiere. ¡Supéralo! ¡Impactada! Totalmente. Sin duda, vimos que hay varias situaciones, ¿verdad? Que se están llevando. Iliana se está enamorando de Rodrigo. Sabemos que Rodrigo tuvo un pasado con Victoria. Ahora lo quiere regresar con ella, de cierta manera, recuperar su amor. Victoria, enamorada también de Nicolás. Y un sinnúmero de situaciones. Masha, el papá de Victoria, ya está un poco más como con la noción de que podría ser su hija, aunque ya se lo preguntó, pero Masha le dijo que no, que incluso ella no recuerda quién fue su mamá y que ella, pues, creció en un orfanato. Pero vamos a ver qué sucede esta semana. Los invitamos a que no se pierdan soltero con hijas de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y a quienes no les está yendo tan bien y un poco bien, es a Catalina y a la Diabla. Te comento, Karen, que durante la semana pasada ya lograron salir de donde las tenían encerradas, por supuesto, con ayuda de una de las chicas que estaba también bajo la guardia de estos militares. Y ellas ya salieron. Albeiro retorna hacia donde doña Hilda. Y por supuesto también Catalina. Yo quiero ver qué va a pasar con esta familia disfuncional totalmente. Ay, 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 ese triángulo amoroso que todavía a mí no me gusta. No like this. Vamos a ver la escena, Karen. Ya estoy más cerca de Pereira. Y voy a pedirle a mi señora Hilda que vuelva conmigo. En general, la desertora falleció. Ni siquiera la canción más romántica del mundo va a poder borrar lo poco hombre que es usted. Nunca. Tranquila que nunca más en la vida la voy a volver a dejar. Ay, 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 ya está regresando Catalina. Dice una canción por ahí. En el día discutimos y en la noche nos amamos. Y eso es lo que le pasó a doña Hilda. Porque mira, ahí dije yo, hombre, doña Hilda ha subido su lugar. Dije yo, puso sus límites. Y después cuando vemos la otra escena, adiós a lo que dijo. Y ahora vemos que Catalina está regresando a su casa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Me imagino que a lo mejor debe ser que Catalina piensa que ese amorío que había entre su mamá y su exnovio pues ya se deshizo. Y me imagino que va a llegar y los va a ver más juntos que nunca. Que nunca, así es. Pero bueno. Ahora veamos las escenas del Señor de los Cielos. Si me vas a matar como mataste a mi padre con tus manos, hazlo. Pero nunca, que te quede claro, yo nunca voy a regresar contigo, Aurelio. ¿No me reconoces, rusa? Este cadáver no es el de Aurelio Casillas. No, no. Me acabo. Me acabo. Yo de virgen no tengo nada. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó? No, Aurelio. Soy yo. Mónica Robles. Ay, mi reina. Cómo te extrañé. ¿Sabes el infierno que tuve que vivir para poder estar aquí, Aurelio? Lo que tú digas, mi amor. Mi vida te pertenece. Espero que esto sea parte del plan de Mónica, eso de herirlo y también protegerla a la misma vez y también amarla a Aurelio. Sabemos que ella está muy enamorada de él, pero espero realmente que sea la parte de un plan malévolo que tiene Mónica. Malévolo que ella tenga para vengarse de él por lo que le hizo. No, porque, bueno, la verdad es que las telenovelas son tan impredecibles. Cuando yo vi que lo llamó y de repente él llegó, dije, aquí hay pleito seguro. Y de repente, miro que también enamoríos, pero tal vez puede ser un as bajo la manga de Mónica. Y vamos a ver qué pasa en los siguientes capítulos. Puede ser de que Aurelio, o sea, de que creo que en una temporada, creo que era Guadalupe, el hermano de Mónica cuando estaba vivo le dijo que la debilidad del hombre son las mujeres. Son las mujeres. Así es. Lo invitamos a que no se pierdan soltero con hijas a las 7 de la tarde, de la noche, perdón. También, sin senos, no hay paraíso, 8 de la noche. Y el Señor de los Cielos, segunda temporada, 9 de la noche. Pasamos con Carlos. Así es, adelante.